El presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba, garantizó que en México no habrá fraude electoral el próximo 1 de julio. Será la jornada comicial más vigilada y ciudadanizada de la historia, afirmó, al encabezar un simulacro nacional del PREP. El consejero presidente explicó además que cada procedimiento de la elección está blindado, incluido el PREP que permitirá que todo ciudadano, desde cualquier parte del mundo consulte cada una de las más de las 157.000 actas de escrutinio y cómputo de votos. Es el hecho de que la elección la van a operar millones y millones de ciudadanos. Esta elección no solamente va a ser la elección más ciudadanizada de la historia. Un millón cuatrocientos mil ciudadanos van a recibir y contar los votos. Ellos son los principales auditores y vigilantes. Nunca antes habían sido registrados tanto representantes de casilla por parte de los partidos políticos como ha ocurrido para el próximo domingo 1 de julio. Más de 800 visitantes extranjeros estarán observando la elección, 30.000 observadores electorales estarán auditando esta elección, esa es la mejor garantía de que en México no va a haber fraude, dijo Córdoba. Sobre el PREP, precisó que debido a una reforma legislativa en 2014, ahora se instalarán casillas únicas en los 30 estados donde además de la elección federal, se recibirán en la misma casilla los votos para renovar autoridades locales. En el pasado, había dos casillas separadas. Eso obligará a que al cerrar las 157.000 casillas que se instalarán el domingo, los funcionarios de las mesas directivas cuenten los votos y llenen las actas de todos los tipos de elección que haya y al final, se deje el computo de la elección presidencial porque así lo prevé la ley. Y como el PRP se alimenta directamente de las actas que se levantan en las casillas, en las nueve entidades donde habrá seis tipos de elección, como será el caso de la Ciudad de México, obtener los datos tomará más tiempo. Así irá ocurriendo donde habrá cinco y cuatro tipos de elección. Solo en Nayarit y Baja California habrán de contarse los votos para los cargos federales, Presidencia, Senado y Cámara de Diputados. Desde ahora hay que comenzar a decir que las actas van a tardar más en llenarse, que los resultados en el PRP van a aparecer más tarde. Los datos con los que se va a alimentar el PRP por obvias razones se van a recibir más tarde, déjenme decirlo así, no es que el flujo de información del PRP y que el PRP emitirá va a ser más lento. No, eso es equivocado, la información de la que se va a nutrir el PRP que son las actas. Las imágenes de las actas va a llegar más tarde porque hay más actas que llenar y más elecciones que computar en las casillas. El PRP como programa, el que hoy tenemos es el mejor programa de resultados preliminares de la historia, indicó Córdoba, dado este modelo de casilla única, tendremos hacia las 12 de la noche, las 24 horas del 1 de julio, alrededor del 12% de los datos del PRP para la elección presidencial, a las 3 de la mañana tendremos alrededor del 55%, a las 6 de la mañana alrededor del 67% y a las 8 de la mañana del 2 de julio alrededor del 82% del acopio de información del PRP por lo que hace a la elección presidencial, mencionó Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo INEE. El PRP tendrá un costo de 298,5 millones de pesos, participarán en su ejecución más de 46.000 trabajadores del INEE, su funcionamiento está blindado para evitar hackeos, su base datos estará aislada y los 25 difusores que lo darán a conocer trabajarán permanentemente desde las 8 de la noche del domingo, cuando arrancará hasta el lunes 2 de julio a las 8 de la noche cuando concluirá, así lo informaron en conferencia de prensa, en el marco del tercer simulacro nacional del PRP, con información de Claudia Flores JLR.